el abogado politólogo Arturo Moscoso, además de director de la Escuela de Ciencias Políticas de la Universidad Internacional del Ecuador, para analizar esta crisis energética en el Ecuador y su afectación al gobierno de cara a las elecciones del próximo 2025. Arturo, buen día. Le saluda Javier Méndez. Bienvenido a Unnoticias. Buenos días, Javier. Gracias por la invitación y un saludo a la audiencia. Un saludo también, Arturo. El gobierno lleva seis meses sin poder cumplir sus ofertas de reducir los horarios de cortes de luz. Casi la gran mayoría de ministros que han pasado por el Ministerio de Energía han anunciado reducciones que no se han cumplido. Los cortes de hasta 14 horas se modifican. ¿Esto hacia dónde va en el tema político para el gobierno de Daniel Novoa, Arturo? Sabiendo también que la ministra Inés Manzano, la ministra de Energía encargada, mencionaba que el más afectado con todo esto es el presidente Daniel Novoa. Lo escuchamos. Bueno, desacertadas palabras de la ministra, ¿no? Políticamente, evidentemente, afectados del gobierno, pero los afectados somos toda la ciudadanía, ¿no? Toda la ciudadanía en un escenario, pues, que además no se alcanza a vislumbrar una solución. Y que responde, si bien es cierto, a la inoperancia e ineficiencia en el sistema eléctrico de varios gobiernos, estamos hablando de más de 30 años de crisis energética que no ha logrado solucionarse hasta el momento, también se debe a una falta de previsión y a una improvisación del gobierno actual, ¿no? Eso es evidente. Inicia un gobierno que no tenía presupuestado llegar al poder y que pone a gente improvisada en los ministerios, ¿no? Y gente improvisada y que no, justamente, no alcanzaron a determinar esta crisis que se venía, ¿no? Justamente por esa falta de experiencia. Yo no dudo, tampoco, Javier, que dentro de las empresas públicas haya gente, dentro de las empresas públicas y dentro, en general, del sector público, haya gente que quiera que fracase este gobierno y que no le haya dado al gobierno la información necesaria. Eso también es otra posibilidad. Pero a pesar de todo, si uno tiene gente preparada, gente que ha tenido experiencia en el sector público y que sabe cómo funcionan las cosas, probablemente la crisis no nos habría tomado tan de sorpresa, ¿no? Y ahora, pues, ya en el tema político, esto evidentemente pone en entredicho una posible reelección de Daniel Novoa como presidente en el próximo febrero, ¿no? Ahora, hace pocas horas, Arturo Novoa mencionaba que esto no ha sido una decisión basada en el populismo, sino en la empatía con los ciudadanos, además, pues, que explicaba que la decisión buscaba la menor afectación posible de la crisis eléctrica para las familias ecuatorianas para dar un sentido humano de este gobierno y se basó en proyecciones de lluvias con 70% de probabilidad. ¿Se le cree? ¿No se le cree? ¿Cuál es el análisis que debe hacer el ecuatoriano respecto a estas declaraciones? Bueno, a mí no me sorprende que haya dicho que los técnicos querían una cosa y él quería otra porque parece que en ese gobierno es usual que se tomen decisiones más desde una posición voluntarista que sobre lo que se puede o no se puede hacer, ¿no? Y eso creo que lo vemos en algunas decisiones que ha tomado el gobierno y esta es una más, ¿no? En donde se presenta un escenario técnico y el gobernante decide tomar una decisión que a él le parece mejor, ¿no? Y creo que ese también es uno de los graves problemas de este gobierno, ¿no? Un mandatario que aparentemente no se deja asesorar ni se deja sugerir posibles soluciones y que las toma, pues, en la medida de sus propios intereses y de lo que él pretenda, ¿no? Estamos ahora intentando buscar soluciones que debieron haberse buscado desde hace algunos meses sobre la crisis energética. Todas estas soluciones que planteaba ayer el presidente Novoa debieron haberse planificado muchísimo antes y quizá, pues, ya no tendríamos ahora el problema por el que estamos pasando, ¿no? Nuevamente, Javier, hay que tomar en cuenta que esta crisis no es solo responsabilidad de este gobierno, el gobierno, evidentemente, viene arrastrándose desde hace muchísimos años. Nadie ha podido solucionarla, pero creo que al gobierno le tocó, o mejor dicho, no ha podido solucionarla por la improvisación y por la falta de experiencia. ¿Y por falta de tiempo quizás también, Arturo, o era el tiempo suficiente como para poder sacar adelante y evitar toda esta catástrofe que está viviendo en la crisis? El cliente nos está diciendo que para diciembre ya va a tener solucionado el tema, ¿no? Ojalá sea así, no sé exactamente cómo, porque no fue claro. Además, es otro de los problemas del gobierno y del presidente, que no comunican con claridad. No fue claro exactamente con qué va a solucionar la crisis. Pero supongamos que los planes vayan a funcionar. ¿Por qué estas posibles soluciones no se les empezaron a trabajar hace 3, 4, 5, 6 meses? Ya tendríamos la solución aparentemente funcionando y no tendríamos que sujetarnos a unos cortes de luz que están hundiendo la economía de este país en lo más profundo. Pequeños negocios, pymes, negocios personales, etcétera, etcétera, están quebrando todos los días. La gente está perdiendo su trabajo, ¿no? ¿Por qué no se planificó esto meses antes? Si es que estamos hablando casi de un mes para que esto se solucione. Si esto hubiera empezado hace dos meses, ya no tendríamos la crisis. Entonces, ahí vemos, ¿no? La improvisación de este gobierno, lo improvisado de las decisiones que toma. Y veamos si es que es verdad que para diciembre tenemos una solución, ¿no? Porque ya nos dijeron hace poco que los cortes iban a disminuir y fue una gran mentira. Y lo que vivimos ahora, pues, es cortes de hasta 14 horas en el día, ¿no? ¿Cómo puede sobrevivir un pequeño negocio con cortes de 14 horas? No todos tenemos los recursos para comprarnos generadores, ¿no? Ya no hay generadores en el mercado, además, ¿no? Entonces, todo es una situación complejísima. ¿Qué se debió haber analizado mucho antes de llegar a este momento, ¿no? Arturo, se habla siempre de falta de cultura y de conciencia política y electoral en nuestro país. Pero en medio de esta crisis eléctrica y sabiendo, por un lado, que hay herencia también de gobiernos anteriores ante toda esta situación, pero también culpas del actual gobierno, ¿hacia dónde tiene que dirigirse el ecuatoriano en las próximas elecciones? Hay falta de capacidad, falta de voluntad, pero luego van a ver la papeleta llena de candidatos y no van a saber elegir. Sí, lamentablemente. Además, tenemos una papeleta nuevamente inflada con una atomización y polarización del sistema de partidos y que, claro, evidentemente le presentan al ciudadano una situación compleja porque, obviamente, el gobierno habrá perdido muchísimo apoyo. Esto es claro que está poniendo en entredicho la reelección del presidente. Hay muchas probabilidades de que no se relija. El correísmo tiene la probabilidad de pasar a la segunda vuelta, pero con el techo que mantiene, difícilmente podrá ganar las elecciones. Recordemos también que el gobierno de Rafael Correa supuestamente iba a cambiar la materia energética y todo un bla, bla, bla alrededor de la energía y del sistema de generación de energía y ahí tenemos que no funcionó. Construyeron una planta de generación eléctrica o un proyecto de generación eléctrica en un río en el que ya se veía el tema de la erosión, que es Coca-Cola Sinclair, que probablemente deje sin operatividad ese proyecto en pocos meses y pues que no solucionó absolutamente nada, ¿no? Entonces, probablemente la gente busque una nueva opción. Esperemos que no sea una opción que nos ofrezca mano dura y más populismo, sino una opción responsable, una opción que realmente sepa lo que este país necesita y haga ofrecimientos en ese sentido, sin demagogia. ¿Y se vislumbra a alguien personalizando a ese candidato? ¿Se vislumbra a alguien realmente? ¿A quién beneficia entonces esta situación en detrimento de Daniel Novoa? Bueno, yo creo que todos los candidatos están un poco recibiendo parte de la intención de voto que está perdiendo Novoa, ¿no? Todos, todos en cierta medida. Veamos cómo termina decantándose, es muy pronto para hablar de candidatos que puedan pasar a la segunda vuelta. Yo he identificado al menos un candidato serio, no voy a hacer su nombre porque no tengo ningún compromiso político ni relación de apoyo político con nadie, pero creo que es el momento, ¿no? Es el momento de dejarnos llevar, de no dejarnos llevar por ofrecimientos vacuos, por estrategias populistas y pensar realmente en gente que esté preparada, ¿no? Claro, lamentablemente se conoce poco a los candidatos, hay tantos que la gente se decanta por los nombres más conocidos, pero que no necesariamente significan un buen proyecto que vaya a plantear o vaya realmente a solucionar los problemas del país y continuaremos en este lamentable camino, ¿no? En el que el país no encuentra el rumbo y en el que cada vez es más complicado vivir y desarrollarse, ¿no? Cada vez que se lo entrevista a Daniel Novoa, estimado Arturo menciona, ¿no? Nos dejaron jodidos los gobiernos anteriores, palabras literales de Novoa y que esta crisis energética vuelve a golpear a su gobierno, pese pues ahora a estas teorías de conspiración de todo el equipo de Daniel Novoa y los esfuerzos administrativos, los apagones no paran. Ahora, la pregunta es, ¿de aquí a febrero del 2025, con nuevas elecciones, quizás con otro presidente, venderán humo? ¿Por qué esto no va a parar de aquí ya una vez que cambie de presidencia cara a un de led, Arturo? Sí, lamentablemente no, 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 con las perspectivas que tenemos, difícilmente vamos a tener un gobierno que realmente piense en la gente, ¿no? Y aquí sí quiero ser claro, ¿no? Yo no veo el correísmo como una alternativa, recordemos que el correísmo ya fue gobierno y no solucionó. Gran parte de la responsabilidad de lo que está pasando en este momento es de ese gobierno. Esperemos que la ciudadanía recuerde eso, ¿no? Ya estuvieron en el gobierno, nos hablaron de un cambio de matriz energética como loros todo el tiempo y ¿dónde está ese famoso cambio de la matriz energética? ¿Dónde está? ¿No? Construcciones con sobreprecio o con sobrecosto, como le gusta decir al expresidente prófugo, ¿no? Y no se logró solucionar nada. Esperemos que la gente no vuelva a caer en ese cuento, no apoye a este partido que ya fue gobierno y que parte, gran parte de la crisis que estamos viviendo es responsabilidad de ese gobierno y de esa agrupación política. Y, pues, buscar nuevas alternativas, ¿no? Parece que el gobierno actual ha dejado de ser una alternativa para mucha gente. Esperemos que se incline por una alternativa que no ofrezca mano dura ni que tenga relaciones con el Estado, ni que haya hecho su fortuna con relación a contratos con el Estado, etc. Pero, claro, lamentablemente ese análisis no se lo hace a profundidad y, pues, muchas veces en el Ecuador la gente se deja arrastrar por la demagogia y el populismo, ¿no? Arturo, pero con toda esta crisis eléctrica y con una izquierda y con una derecha también fraccionada, con movimientos y partidos políticos fraccionados, ¿el ganador no va a terminar siguiendo el correísmo precisamente ante toda esta separación y desunión de los demás partidos? Podría pasar, no es una probabilidad real, pero recordemos que el correísmo tiene un techo del que le es difícil salir, ¿no? De acuerdo a lo que muestran las encuestas, el correísmo es el que menos ha aumentado su intención de voto con relación a la pérdida de intención de voto de Daniel Novoa, ¿no? Es evidente que Daniel Novoa, como decía antes, ha perdido intención de voto, pero esa intención de voto no se ha trasladado al correísmo, ¿no? Esto es interesante de analizar, se ha trasladado al resto de candidaturas, lo que ha subido el correísmo en intención de voto es muy poco, ¿no? Entonces, ahí parece una conciencia de la gente de que el correísmo ya fue gobierno y que, pues, no de todo evidentemente, pero de una mayoría, y pues que no le daría su voto, ¿no? Entonces, el correísmo tiene muchos problemas, creo que el que Correa sigue siendo gravitante en ese partido político le hace más mal que bien a esa agrupación. Correa es un tipo que polariza, que busca enemigos, que insulta, que agrede y creo que la gente está harta de esa situación y creo que más... Ya les pasó a las dos últimas candidaturas del correísmo, ¿no? Que les ha hecho más daño que un favor las intervenciones de Correa y, claro, evidentemente no saben cómo tenerle casado, ¿no? Porque es una persona que cree que puede opinar de todo y que cree que sabe de todo con ese ego, con esa megalomanía que le caracteriza y esa amargura, además, que le caracteriza, pues... Y, pues, creo que el correísmo estará en una segunda vuelta, pero difícilmente va a ganar esa segunda vuelta, ¿no? Bueno, y el correísmo lo tiene bastante claro, Arturo. Aquí, en este mismo espacio, lo hemos entrevistado ya al vicepresidencial Diego Borja y ha mencionado que uno de sus líderes y una de las cabezas más importantes en caso de gobernar será precisamente el expresidente Rafael Correa Delgado. Para culminar la entrevista, Arturo, ¿no? La Asamblea también aprobó segunda ley eléctrica de Daniel Novoa. ¿Cuáles son esos puntos claves de este proyecto, no? Sabemos que se aprobó esta segunda ley energética que incentiva a la empresa privada, sobre todo, la construcción de proyectos eléctricos de hasta 100 megavatios. ¿Cuál es la lectura ante esto, Arturo? Bueno, es bueno que se dé apertura al sector privado para que coadyuve a la generación de energía eléctrica. Creo que es uno de los grandes problemas que, justamente, además de responsabilidad del gobierno de Rafael Correa, es haber impedido la generación eléctrica por parte del sector privado. Buscar otras fuentes de energía también, aunque son menos eficientes que la energía térmica, como la energía eólica o la energía solar o fotovoltaica. Pero, bueno, son alternativas interesantes. Lo malo, lo malo es que, Javier, es que son proyectos de largo plazo, ¿no? No se puede generar una planta de generación térmica o eólica o lo que sea en plazos mínimos, que es lo que se necesita para paliar en ese momento la crisis energética, ¿no? Entonces, está bien que se permita eso, está bien que haya otros elementos de donde se pueda obtener energía eléctrica, pero no es una solución a corto plazo, ¿no? A corto plazo necesitamos producir o recibir energía eléctrica ya y esta ley no la va a solucionar, ¿no? Arturo, muchísimas gracias por la entrevista. Por supuesto, siempre he dado la invitación a una próxima ocasión. Claro que sí, Javier, a las órdenes. Un gusto. Arturo Muscoso, politólogo, hablando sobre la crisis energética y su afectación al gobierno de cara a las elecciones de febrero del 2025.